Namasté, bienvenidos amados compañeros poderosos. Justo me doy cuenta que Daira no está acá. Namasté, bienvenidos amados compañeros poderosos. Gracias por unirse a nosotros esta mañana y traer su luz y su voluntad como un símbolo de buena voluntad. Y ver cuán profunda y sinceramente nos necesitamos unos a otros, tal como Jesús dice, para ver lo que es verdad. ¿Cómo necesitamos ver a nuestro hermano como un símbolo del infinito en la mente? ¿Y dónde está el deseo de sentirnos limitados y pequeños? Y solo sigamos pidiendo a Jesús por su asistencia amorosa que nos ayude a liberar estos deseos de negar que ya somos luz infinita. La lección de hoy es la 33. Hay otra manera de ver el mundo. Y estoy preguntando a Jesús que me muestre qué es lo más útil ahora para sanar la mente. Él dice, deja a un lado todas las inquietudes y preocupaciones y solo quédate conmigo un momento. Gracias. 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 todas las cosas y en el valor de la confianza cuán útil es confiar la confianza siempre apunta al amor infinito todo el amor que el padre tiene por nosotros él dice todo el amor que el padre tiene por ti se encontrará a través de la confianza y podemos ver que la conciencia fue hecha como un vehículo para jugar el juego del no confiar para crear un mundo que no parezca confiable y hermanos que no parezcan confiables y jesús que no parezca confiable y dios que no parece tener nuestros mejores intereses en mente así que el juego de la nada es confiable y la nada va a cuidarnos y entonces comienza el juego de tratar de hacer todo por nuestra cuenta cuando todo está hecho para evitar la única cosa que es confiable la única cosa que es de confiar la única cosa que está ahí cada vez que miras y esa es la luz infinita y permanecer como luz como lo único que es es confiable y jesús dice en esta verás que todo es cuidado que has sido luz todo el tiempo y no puede ser otra cosa que luz el amor, alegría y felicidad son tuyas lección 33 hay otra manera de ver el mundo lo que se intenta con la idea de hoy es que reconozcas que puedes cambiar tu percepción del mundo tanto en su aspecto externo como en el interno esto es muy poderoso jesús hablando de cómo jugamos cuando nuestros ojos están abiertos hay un mundo y cuando cerramos nosotros hay un mundo diferente ahí y fingimos que no todo es uno Jesús hay todavía un deseo por debajo de mi nivel de conciencia de experimentar un mundo exterior un mundo allá afuera versus un mundo interior me mostrarás el deseo por esto y luego muéstrame dónde hay alguna creencia en la salvación que me mantiene esa percepción en este lugar él dice esto es lo que hace que tú percibas que hay un mundo allá afuera del que necesitas defenderte dividir la idea la idea de un mundo interior y exterior es lo que mantiene todas las defensas en marcha así que pregunto a Jesús si debemos mirar ambos conceptos el concepto del mundo exterior y el concepto de que hay un mundo interior y que estos dos son parte de un todo y él dice sí, es útil observar cómo tú divides estos dos mundos para hacerlos diferentes él me recuerda tú hallarás mucho amor en la liberación de estas cosas tu único propósito aquí es ver que el mundo interior y el mundo exterior no pueden estar separados ok Jesús realmente queremos recibir esta lección completamente en nuestros corazones y dejar que los mundos externos e internos sean vistos como uno deben dedicarse 5 minutos completos a la sesión de práctica de por la mañana así como a la de por la noche en estas sesiones debes repetir la idea tan a menudo como te resulte cómodo aunque es esencial que las aplicaciones no sean apresuradas en estas sesiones debes repetir la idea tan a menudo como te resulte cómodo aunque es esencial que las aplicaciones no sean apresuradas él nos recuerda estar realmente presentes porque estamos muy acostumbrados a esta divagación mental y querer tener la siguiente cosa y no hay otra cosa más que tener cuando él nos está mostrando la simplicidad de verlo en sí mismo y el verdadero poder que esto tiene le estoy preguntando Jesús guiarás mi mente en esto hoy y él dice que sí él dice esta es la manera más fácil de que esta lección florezca completamente en tu mente y es más útil porque así tú sabrás que estoy acá para ayudarte en esto tú sabrás con certeza de que no estás solo él sigue diciendo estoy contigo estoy contigo alterna tu examen entre tus percepciones externas e internas de tal forma que el cambio de unas a otras no sea abrupto no sea abrupto de tal forma Estamos revisando con la luz si es verdad que el mundo externo y el mundo interno son realmente uno, y si estaríamos abiertos a que se nos muestre honestamente en que hay una percepción equivocada acerca de esto. Él dice, tu libertad depende de esto. Y ver que no hay un mundo que está aparte de ti y aparte de tu padre. Mira simplemente de pasada al mundo que percibes como externo a ti. Luego cierra los ojos y examina tus pensamientos internos de la misma manera. Trata de ser igualmente desapegado con ambos y de mantener ese desapego cuando repitas la idea en el transcurso del día. Es muy útil practicar esta lección. Hay otra manera de ver el mundo. Mira simplemente de pasada al mundo que percibes como externo a ti. Luego cierra los ojos y examina tus pensamientos internos de la misma manera. Mira simplemente de pasada al mundo que percibes como externo a ti. Mira simplemente de pasada al mundo que percibes como externo a ti. Mira simplemente de pasada al mundo que percibes como externo a ti. Mira simplemente de pasada al mundo que percibes como externo a ti. Mira simplemente de pasada al mundo que percibes como externo a ti. Mira simplemente de pasada al mundo que percibes como externo a ti. Mira simplemente de pasada al mundo que percibes como externo a ti. Mira simplemente de pasada al mundo que percibes como externo a ti. Mira simplemente de pasada al mundo que percibes como externo a ti. Gracias. Gracias. Jesús está diciendo que esto es la liberación al amor. Él está diciendo que estas lecciones pretenden ser relajantes, como si fueran una caída de lo falso. Estas pretenden ser relajantes. Él dice que simplemente te relajes y así el amor vendrá a ti. Y solo estar muy abierto a lo que te estás dando cuenta es tener una curiosidad. Esto es amor. El amor es esta curiosidad. Y este solo llega, es el amor que se derrama. Es quien tú eres. Cada una de estas lecciones es una perfecta oportunidad para ver que no hay una dentro y no hay una fuera. Solo hay amor. Infinito amor, que es lo que eres. Trata de ser igualmente desapegado con ambos y de mantener ese desapego con ambos. Cuando repitas la idea en el transcurso del día. Las sesiones de práctica más cortas se deben hacer tan frecuentemente como sea posible. La idea de hoy debe aplicarse también de inmediato, de surgir cualquier situación que te tiente a sentirte perturbado. Jesús dice que no hay límites en el número de veces que uses estas lecciones. Esto te ayudará a recordar que las cosas no son como piensas que son. Le dije a Jesús que estas lecciones son muy simples, ¿no es así? Y él dijo, todo lo que se necesita es simplicidad. Esta es la complejidad. Es la complicación del juego en la conciencia en el cual tendemos a involucrarnos. Y él nos está enseñando a no involucrarnos tanto en esto y abrirnos para realmente empezar a ver las cosas de manera diferente. Le pregunté si es útil para nosotros mirar el deseo de experimentar el mundo exterior y él dijo sí. Él dice, siente y date cuenta cuánto es lo mucho que quieres esa experiencia del mundo exterior. Ok Jesús, muéstranos ese deseo de disfrutar del mundo exterior. Le pregunté si hay un deseo. Le pregunté si hay un deseo de muerte en esto, de ver que realmente no es la salvación, porque siempre tenemos una idea de que la salvación está aquí en algún lugar de la conciencia. Y para que éste permanezca, tengo que tener la creencia de que esto nos presta un servicio de alguna manera. Así que es muy útil preguntarle que nos muestre la salvación, la falsa idea de la falsa salvación a través de cualquier cosa que experimentemos. Gracias. 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 Jesús, ¿hay una creencia de que de alguna manera la salvación viene de un mundo exterior, separado de un mundo interior? Y cuando Él dice sí, esto es algo bueno para mirar esto profundamente. Y mirar que esta idea de salvación, de que el amor o la paz pueden venir de un mundo exterior, esto es una inversión. Esto es como el ego lo voltea para hacerlo parecer valioso, tener un mundo exterior y mantenerlo. Así que estos son fragmentos de conciencia dentro de pequeños pedazos que mantienen separados, que nos hacen creer que cada pequeña parte es la manera en que podemos ser salvados. Jesús, ¿es este un deseo de sentirnos fragmentados y separados, queriendo percibir que hay un mundo exterior? Tú siempre te sientes separado. Cuando tienes la separación, la percepción de que es valioso tener un mundo externo separado de un mundo interno. Estoy preguntando a Jesús, ¿es este un deseo de sentirnos fragmentados? Él dice que podemos ir más profundo en mirar este deseo por una experiencia de un mundo exterior y cuánto queremos esto, más que sentir la unificación. ¿Qué es lo que más te parece? Estoy hablando acerca de la energía y de una liberación energética y cómo los seres están atados a esto tan antinatural cuando ya no hay un deseo de suprimir el deseo entonces el amor simplemente fluye desde lo ilimitado el amor está siempre disponible para nosotros así que los bostezos no son de fatiga ellos vienen de liberar esta energía atrapada que niega que somos luz infinita son la transmutación de la falta percepción a la real percepción la percepción que percibe la totalidad esto es la unificación de la conciencia la conciencia nunca puede ser dividida es siempre la expresión del uno por lo tanto es uno así que esto es la reunificación de la idea todos los conceptos se desvanecen desaparece la idea de ser más de uno todos los conceptos se esfuman y así digo Jesús los milagros nunca se detienen y él dice sí porque estos son naturales para ti la constante expresión del amor fluyendo a raudales vamos a ver vamos a ver Amén. de conciencia y tienes este juego de la conciencia no es natural para ti aferrarte a esto cuando miramos esto de esta diferente manera podemos ver la entereza en los milagros lo que realmente significa es realmente dejar de aceptar cualquier cosa que no sea un milagro las sesiones de práctica más cortas se deben hacer tan frecuentemente como sea posible la idea de hoy debe aplicarse también de inmediato de surgir cualquier situación que te tiente a sentirte perturbado así que esto realmente es el entrenamiento mental para notar más agudamente cuando nos molestamos es este hábito de ponernos molestos y luego ignorarlo fingiendo que no está allí él dice no dejes esto para mañana sólo mira ahora y usa la lección mira cuán poderosa puede ser la lección para cambiar la mente acerca del mundo en estas aplicaciones de hay otra manera de ver esto recuerda aplicar la idea de hoy en el momento en que notes cualquier molestia en el juego de la conciencia empezamos a ver cómo en lugar de aplicar las lecciones y rápidamente ir a jesús empezamos a notar con mucha curiosidad sólo observamos cómo la conciencia pone justo allí su inversión de la angustia y así es realmente útil mirar con jesús como el juego de la conciencia le gusta invertir en la experiencia y en estas lecciones él siempre enfatiza en el instante en que eres consciente de la angustia y todo el tiempo que gastas angustiado él dice que mejor dediques tiempo a las palabras de la lección y no a la angustia y tú puedes ver en estas lecciones él no está diciendo ve y encuentra dónde está la creencia encuentra en lo que crees haya todo lo que te ata la angustia analiza la historia él no te está diciendo nada de esto él sólo está diciendo rápido sólo usa la lección él siempre está ofreciendo la más rap las más rápidas soluciones a lo que nosotros percibimos como un problema y por supuesto siempre podemos preguntarle si debemos aplicar una lección o mirar profundamente un deseo por una experiencia y liberarla totalmente él dice una vez tú empiezas a tener estas profundas experiencias conmigo en las que tú pides que te sean mostradas profundamente por debajo de todo entonces sólo ven a mí y yo te ayudaré a ver estos deseos por debajo de esto para que sean limpiados completamente desde debajo de tu nivel de conciencia él dice que si te sientes más cómodo con esto sólo usas la lección al menos ya estás viendo cómo las cosas pueden cambiar rápidamente no es algo en lo que en lo que debas invertir mucho tiempo en la quizás sea necesario sentar sentarte en silencio un minuto más o menos y repetir la idea para tus adentros varias veces cerrar los ojos probablemente te te ayudará en este tipo de aplicación gracias jesús por recordarnos la sencillez de esta mirada hoy estaremos alrededor de las tres de la tarde tendremos una sesión con quienes están haciendo el capítulo 20 y compartir sus experiencias e invitamos a quienes quieran hacer capítulo 20 y preguntar a jesús si sería útil hacer este capítulo con él solo para confirmar es capítulo 20 capítulo 20 del nuevo convenio que es la concentración de creencias lo que genera la jesús habla de los deseos debajo de las creencias y él trabajará con quienes quieran tener una relación con él y ayudará a entrenarlos para ver a través de estos deseos para liberarlos y si quieres que te unamos con un compañero solo déjanos saber y te uniremos con alguien este capítulo te ayudará mucho en una nueva relación con jesús y en tu habilidad de escuchar su voz profundamente y tener su ayuda para liberar todos los deseos que niegan la luz divina muchas de las dudas que tienes de que puedes escucharlo comenzarán a desaparecer mientras trabajas con tu hermano así que invitamos a lori ella va a compartir con nosotros una de sus bellas canciones y gracias a todos por venir a unirse esto se llama libertad esto se llama libertad Gracias. There is another way of looking. There is another way of looking. Start with remembering lights. Start with remembering lights. Start with remembering lights. Relax, release, let go. Relax, release, let go. Relax, release, let go. Be gentle with yourself. Be gentle with yourself. Be gentle with yourself. Be gentle with yourself. Oh, there is only love. Oh, there is only love. Oh, there is only love. Oh, lay your trust in me. Oh, oh, lay your trust in me. Oh, oh, lay your trust in me. Freedom. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!